Anoche presentamos aquí esta declaración del presidente López Obrador. Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político. Esto ofreció ayer el presidente López Obrador. Hoy el señor John Shipton, el papá de Julian Assange y dos de sus abogados, le enviaron una carta al gobierno, pero al de Nueva Zelanda, para solicitarle a ellos el asilo. La carta dice, es tiempo de quitar la rodilla del cuello de Julian y de la libertad. Julian y su familia tienen conexiones con Nueva Zelanda y deben dar un paso al frente donde Australia y el Reino Unido fracasaron. La carta concluye diciendo, Julian necesita asilo en Nueva Zelanda y lo necesita allá. Es decir, no tomaron muy en serio la invitación que hizo el presidente López Obrador o la propuesta o el señalamiento del presidente López Obrador de darle asilo a Julian Assange en México. Por el contrario, el coordinador de la defensa de Julian Assange, el abogado, el famoso juez Baltasar Garzón, dijo esto a la agencia APRO. Nos satisface y agradecemos en nombre de Julian Assange el ofrecimiento del presidente López Obrador. Es un honor este ofrecimiento. Admiramos su postura valiente y decidida que muestra la defensa de la libertad de expresión y el derecho de asilo que México siempre ha mantenido. El señor Garzón aclaró también que por el momento no pueden avanzar en ningún trámite de asilo hasta que la sentencia gane firmeza en los tribunales británicos. Javier. Ciro, regresamos con la polémica que no dejó de estar en la Liga MX. Este fin de semana puede haber gente en los estadios. Regresamos con eso, pero la cosa viene con el sí. En algunos, en algunos estadios. Bueno, regresamos con eso y por más que sumamos, no nos salen las cuentas. Entonces, preguntamos por qué el gobierno, el gobierno del presidente López Obrador no convoca, no encabeza una convocatoria para multiplicar las vacunas. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Ya, volvemos con eso.